Ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude frente a la caída Buscamos a que nos ayude frente a la caída Diva a su tristeza que sea la ayuda salvadora Diciendo másnap para el corazón En un compartimento encontrado en el sentido de carrera ¡Gracias! No necesito ni decir, todo esto que he perdido, pero no así sentir, que eres tu vida, amigo. No necesito ni decir, todo esto que he perdido, pero no así sentir, que eres tu vida, amigo. No necesito ni decir, todo esto que he perdido, pero no así sentir, que eres tu vida, amigo. Mis amigos saltan, saltan, saltan. Mis amigos saltan, saltan. Mis amigos saltan, mis amigos saltan ¡Gracias!